Hoy va a haber sesión en la legislatura de Tucumán, uno de los temas, va a ser una sesión creo que bastante light, pero va a tener algunos ribetes interesantes. Chispasos, podríamos bien metaforizarlo porque uno de los temas va a estar respecto de la energía eléctrica en Tucumán. Y está con nosotros el legislador José Macome. ¿Cómo estás José? Gracias por venir. Hola José, ¿cómo estás vos? Hola a todos chicos. ¿Cómo andan? Hola a todas las audiencias también. ¿Cómo se ve en el streaming? No sé, es raro. Esto no es ni chicha ni limonada, no termina siendo radio ni tele, pero tiene las dos cosas. No, pero esto es lo nuevo, esto es lo que usa todo el mundo. Hay que ir por acá seguro. Bueno José, hoy se va a tratar en la legislatura un decreto del gobernador Osvaldo Jaldo. Porque decreta la intervención del ERCEP. ¿Cuál va a ser tu postura sobre este tema? Mirá, yo vengo trabajando hace bastante con el tema del ERCEP. Acá primero hay que entender que la intención desde mi banca y desde mi lugar va a ser la de controlar a los que controlan. El ERCEP es un organismo que se creó hace varios años ya con la función de controlar a EDET y a la SAT. Entonces en ese sentido entendemos que el ERCEP no está cumpliendo con su función primordial. Todos sabemos lo que nos pasa todos los días. Abrimos una canilla, el otro día estaba acá en la ciudadela en la casa de un amigo. Abrimos la canilla y salió realmente negra, pero negra, ni siquiera marrón el agua. Muchas veces tampoco sale el agua o bueno, con estos calores lo que está pasando, los cortes de luz. Bueno, son muchas cosas de incumplimiento de las empresas prestadoras de servicio. Y qué nos pasa a nosotros como usuarios, qué nos pasa a todos como usuarios es que no podemos reclamar, o por lo menos entendemos que no caen en ningún lado o ni siquiera sabemos, no tenemos la información de que si mi reclamo está avanzando, está prosperando, o cuándo van a dejar de haber corte de luz. Realmente hay muchas cosas que están fallando las empresas prestadoras y que el ENTER encargado de controlar no lo está haciendo. Entonces, ahora viene la intervención que propuso el gobernador, que en este sentido entiendo que podría ser buena si es que se le aplica correctamente. Y hace poquito presentaste un proyecto de ley para modificar el ERCEP. ¿En qué consiste esa propuesta? Bueno, como les contaba recién, el ERCEP fue creado hace unos años, creo que fue alrededor de los años 90, y fue creado con una serie de artículos mediante una ley donde no se dejan muy claras muchas cosas que serían interesantísimas para lograr un mejor control. Realmente, ahora hace unos días presenté un proyecto donde queremos modificar esa ley, esa ley que fue la que creó el ERCEP, cambiando varias cositas, ¿no? Cambiando desde, primero, que todos los controles que haga el ERCEP deberían estar publicados en algún lado, podríamos verlo, y así ver en qué estado están nuestros reclamos. Hay un montón de cosas. Queremos que los funcionarios, sobre todo, hay dos cosas que son muy importantes. Una, que queremos que los funcionarios respondan ante las faltas de control, ¿sí? Y que esos funcionarios, además, se han elegido de otra forma, ¿no? Como los eligen ahora, que se eligen a dedo, siempre termina siendo el amigo del gobernador, que es amigo del funcionario de la SAT, o son amigos de la empresa, que se encubren entre ellos. Entonces, en ese sentido, si nosotros no nombramos las personas idóneas y correctas que no tengan ninguna relación con las empresas prestadoras, ni ninguna relación con el gobierno, para que realmente puedan ser imparciales en sus controles, nunca va a mejorar este ente. Entonces, nosotros, ese es uno de los puntos fundamentales, además de, nada, publicar siempre en páginas web, así, o todas las cosas que pasan, o además, por ejemplo, poner un 0800. Hoy el ARCEP no tiene un lugar donde nosotros podamos... El reclamo. ...hacer un reclamo y que quede registrado el reclamo. Son muchísimas cosas en las que está fallando el ente y esperamos que si este proyecto prospera, las podremos mejorar y ser realmente, que cumpla con su función este ente que no lo está haciendo. Legislador, con todo respeto, ¿no? Yo como ciudadana me salgo del lugar de periodista, que siempre lo hago, soy media doña Rosa yo siempre. ¿Sabes qué? A mí me pasa, ¿no? Que si yo falto a trabajo, a mí no me pagan, digo, ¿no? Falto dos, tres días, o falto una, dos horas todos los días, van a terminar corriéndome, ¿no? O sea, tengo que hacer mi trabajo. Si todos hiciéramos nuestro trabajo, esto estaría distinto, no es algo nuevo, no es una frase hecha. Digo, ¿por qué? Porque es verdad que el ARCEP no estuvo haciendo su trabajo, pero tampoco los 49 legisladores que tenemos en la provincia estuvieron controlando. Esto no es de ahora, usted me está diciendo que el ARCEP es algo creado de los años 90, estamos en el 2024. Han pasado muchísimos años de inacción. El EDEP no ha cumplido con su contrato, el ARCEP no ha controlado, y los legisladores no controlaron que controlaban. O sea, estamos en una cadena de gente que no hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué si yo falto al trabajo, mañana me corren? ¿Y por qué nosotros no podemos correrlos a ellos, que somos los que les pagamos los sueldos? Es algo como que uno piensa, ¿no? Y termina siendo como que al final no somos tan dueños de nuestra provincia, de nuestros servicios y demás, porque sentimos que lo que nosotros votamos para que nos represente, no nos representan. ¿Le pasa algo así? Sí, sí, totalmente. Lo que decís vos es lo que siente la mayoría de las personas, de la sociedad, de los ciudadanos. Y como ciudadano también me pasó muchos años. Yo no vengo tampoco de la política, yo vengo de afuera, no es una familia que participó en política, así que todo eso que vos sentís ahora y que sentís hace muchos años, yo fui parte de eso. Y realmente es lo que queremos cambiar. ¿Qué sé yo? Vengo con este proyecto, trato de que cambie eso justamente lo que vos estás diciendo, que los legisladores hagan su trabajo, que digan, che, el ERCEP no está funcionando, hay algo que hacer, es una ley que nosotros hicimos como legisladores. Y bueno, la mejoremos, la superemos, hagamos algo mejor. Eso es lo que estoy proponiendo acá. ¿Y qué hay voluntad dentro de la legislatura para tratar de hacer las cosas mejor? Hoy con una nueva composición, son nuevos legisladores. Yo de alguna forma, viniendo de afuera como les dije, encontré que hay un alto nivel de debate, hay muchas cosas que funcionan bien, pero también falta muchísimo por hacer, me parece que hay todavía eso de manejarse a través de bloques gigantescos que no representan a todos los ciudadanos, hay bloques que son de 34 personas, es verdad que una mayoría, así es la democracia, pero realmente creo que no todos los ciudadanos de ese espacio político son representados en un solo bloque que habla... Me parece que hay muchas cosas por mejorar desde el punto de vista de política, hay que hacer una reforma política desde empezando por... No sé, ya lo sabemos, lo dijo el gobernador, por suerte esperemos que se avance en eso, como el libre acceso a la información pública es algo que la legislatura tiene que mejorar. Yo cuando fui concejal en Llero Buena, mi primer proyecto cuando asumí fue el de libre acceso a la información pública, hoy en Llero Buena está funcionando, si cualquier ciudadano puede ir a... quiere ir a pedir un informe de lo que sea, del tema que sea, la municipalidad está obligada a dárselo y a darles explicaciones, eso acá no pasa, no sabemos todavía bien, de hecho cuando se votó el presupuesto ni siquiera lo pudimos ver tan claramente, hay un montón de cosas, los ciudadanos no saben quiénes son todos los empleados de la legislatura, si nosotros tuviésemos realmente la voluntad de cambiar las cosas, deberíamos empezar por casa, a mostrar todo lo que hay ahí, cómo funciona, y las cosas que funcionan bien, que realmente hay cosas que funcionan bien, que sigan así, pero las que hay que cambiar, que son muchas, es un presupuesto enorme, deberíamos mejorarlas. Lo que sí entiendo que el presidente Acevedo, el vicegobernador, está en esa, me parece en esa postura, el gobernador también lo dijo en su discurso de apertura de sesiones, el libre acceso a la información pública es un objetivo, así que yo doy mi voto de confianza, realmente se lo doy a Acevedo y se lo doy a Jaldo, porque me parece que las posturas y las ideas que vienen tirando en el último tiempo son buenas, son acertadas, esperamos que se cumpla. En algún momento el legislador se habló también de legisladores, ya no por secciones, sino por departamentos. A José Macome eso le cae bien, le cae mal. Sí, sí, totalmente, me parece que en esa reforma política que haya que hacer, parece que los legisladores, a ver, a mí me pasó, yo soy de Yarabuena, hice toda mi cortísima carrera política, le dicen Yarabuena, pero después tuve que salir a hacer campaña en todo el oeste, donde la gente prácticamente no conoce, tu carrera no conoce. Hay políticos que van una sola vez, nada más. Exactamente, Tafi Viejo, por ejemplo, está bien, es muy cercano a Yarabuena, entonces un poco se conoce, pero si me tengo que ir a la cocha, me tengo que ir a Montero, muchas veces no conocen. Y después lo que sucede es que yo, a mí me elige el oeste y yo represento a todos los tucumanos, o sea que yo estoy representando a los tucumanos que no tuvieron ni la oportunidad de votarme también. Ni de conocerlo muchas veces. Ni siquiera. Claro, porque usted no llegó a su... Llegué a la radio y me dijeron acá algunos que era legislador y que no me conocían, y es real, es real y falta... Son muchas cosas, la reforma política tiene que darse, los acoples tienen que dejar de existir, ahí... Las distancias tienen que acordarse, legislador. A nosotros también presentamos un proyecto en relación a lo que dijo Haldo en la legislatura el otro día, de crear una comisión interpoderes para empezar a discutir la reforma electoral. Deberíamos avanzar fuerte en eso, lo dijo, lo hagamos. Entonces nosotros vamos por atrás de eso. Yo lo escuché, lo dijo en una sesión, en todos lados, ahora vamos a que cumpla. Lo que hemos visto en las reformas anteriores en Tucumán lleva mucho tiempo, no es una cosa de un año para el otro siquiera. Hay muchas discusiones que hay que darse, personas representantes que van a estar trabajando sobre eso, deberían ya estar trabajando, digo, sobre esto que se ha prometido, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso yo, cuando Haldo dijo esto, a la semana presentamos ya, decir, armemos la comisión. Una comisión tiene que empezar a discutir, es un trabajo largo, como decís vos, y tiene que darse. Hay una discusión en el tema de que si esto hay que modificar la Constitución o no, nosotros entendemos que hay un camino por el cual no sería necesario modificar la Constitución, a través de las leyes, encontramos ahí un caminito que podemos explorar y trabajar, donde podría ser mucho más rápida la reforma, quizá tenerla para el año que viene. Realmente si hay voluntad, no lo dejemos en un discurso de apertura de sesiones, y que pasen dos años y que esto no se movió, o que se armó una comisión. Muchas veces todos entendemos que las comisiones se arman para no hacer nada. Bueno, entonces, la idea es, nada, trabajar, empezar. Bueno, todos esos proyectos están presentados en la legislatura. A ver, hace 20 días que Osvaldo Jaldo anunció en esa apertura de sesiones, la reforma política y la inclusión de una ley de acceso a la información. Pasaron 20 días desde ese momento. ¿Se hizo algo ya? O sea, además de tu proyecto de ley para armar esa comisión, ¿sentís que el oficialismo tiene la voluntad de avanzar en una reforma de estas características? Porque el oficialismo tiene mayoría, entonces todo depende de la decisión de ellos. Mirá, tuve algunas charlas con algunos legisladores que tienen buena voluntad, mi proyecto está circulando, estamos discutiendo. Por supuesto, 20 días, no sé si es un tiempo significativo como para que todos puedan tratar un proyecto, ver un proyecto de esta magnitud. Es importante, entendamos que es muy importante quiénes van a integrar esta comisión. Tengo entendido que hay buena voluntad, todavía no pasó absolutamente nada, esa es la realidad. Sí hay charlas, discusiones, pasillos y no mucho más que eso. Bueno, para nosotros los periodistas esta es la ley base, ¿no? Para poder trabajar. O sea, a nosotros nos importa que sí se ocupen y se preocupen sobre esto que nosotros los periodistas venimos reclamando hace muchísimos años y nunca fuimos escuchados. Nosotros necesitamos saber para poder trasladar lo que está pasando realmente para que la gente entienda de otra manera, o sea, bajo un criterio periodístico qué es lo que sucede, porque hay muchas cosas políticas que la gente no termina entendiendo. Legislador, ¿sabe que cuando hablaba el año pasado con el presidente de la Cámara, me decía que esta legislatura iba a ser distinta, que los legisladores iban a ir a cada uno de los sectores a ver lo que sucedía para traerlo al recinto? No iban a esperar que los temas golpee en la puerta de su oficina. ¿Han estado teniendo territorio? ¿Ustedes han podido diagramar algún tipo de visitas y demás? Porque iba a ser compensatoria, digo, la visita en territorio y también el trabajo en las oficinas para llevarlo al recinto. Sí, eso realmente es un hecho. A mí me tocó ahora, yo estoy integrando, entre otras comisiones, la Comisión de Cultura. Hemos salido, ya hemos ido a Trancas, hemos ido a Villa de Leales, hemos salido a varios lugares a conocer la situación. Por ejemplo, la semana pasada en Villa de Leales me tocó conocer una biblioteca que tiene más de 100 años. ¡Qué lindo! Realmente hay un grupo de vecinos que deja el alma por esa biblioteca. La biblioteca es un centro, ya a este nivel es un centro cultural, básicamente. Bueno, y llegamos, conocimos la realidad. Realmente nos llevaron a otros legisladores integrantes de la Comisión. Fuimos, creo que el 100%, creo que no faltó ninguno de la Comisión. Conocimos esa realidad. Al lado de esa biblioteca hay un ex banco provincia, hay un edificio que es, si ustedes viesen lo lindo que es, por supuesto está totalmente abandonado, pero está la estructura de un edificio realmente que podría ser un emblema de la ciudad. Y eso creo que hay que trabajar y hay que resaltar y revalorar. Me parece que a través de la cultura a mí en este momento me toca. También estoy en la Comisión de Deportes, hemos estado en muchos eventos. Creo que sí, que eso se está dando bastante y todas las comisiones entiendo que están yendo a visitar a la gente. Eso entiendo que es muy bueno, porque yo me estoy dando con realidades, como recién le decía con la reforma electoral, Villa de Leales es en el este, yo el este no conocí mucho, realmente no conozco mucho, más que por situaciones de mi vida que me llevaron, pero conozco mucho el oeste, el este no, y ahora estoy llegando, estoy conociendo otras realidades, y la verdad que eso se está haciendo, hay una muy buena voluntad en relación a eso. Permítame decirle algo, legislador. ¿Sabe que yo con mi programa visité mucho el interior de la provincia? Y lo hice yo, ¿no? De viva vos, digo, fui ahí. Y notamos que antes se trataba, por ejemplo, el tema de adicciones con playones deportivos, o sea, sacamos a los chicos de la calle para hacer deportes, pero ahora el arte ha cumplido otra función. En cada una de las comunas del interior, como en los municipios, se están haciendo lugares para cobijar el arte, ¿no? Artístico, lo que tienen que ver actores, las personas que cantan, las que bailan, las academias, porque desde allí se refugia a muchos jóvenes para que salgan de la calle. Mucha de la gente dejó las adicciones para dedicarse al tema artístico. Así que es una gran salida, un gran portal que hay que abrir y no hay que tenerle miedo porque allí también hay alguna solución a los grandes flagelos. Sí, sin duda, sin duda. Siempre hablamos de que el deporte, nada, una hora en el club es una hora menos en la calle. Yo tuve la experiencia en Llerabuena, creamos la orquesta municipal, donde se toca violín y otros instrumentos, piano, se hace clase de piano, guitarra, y también ahí trabajamos mucho con chicos humildes que no tenían acceso ni siquiera a un violín. Las orquestas dieron muy buen resultado, igual que el trap. El trap en la costanera, los mismos chicos que se han rehabilitado han hecho reuniones con chicos de 6 años a 11 y les enseñan trap a plantear ahí la situación y están saliendo. El arte los ayudó. Acá hay esta ordenanza que le hicimos nosotros, la orquesta municipal en Llerabuena. Llerabuena, si viera la cantidad de chicos que tocan el violín, es increíble. ¡Qué divino! Se creó un ámbito en la escuela municipal, hay chicos de todos los sectores de Llerabuena. Hoy la orquesta tiene un nivel muy interesante, porque son chicos que ya hace muchos años tocan el violín. Ahí estaba... ¡Qué hermoso! Estamos viendo también. El raposo siempre atento. ¡Vuela, raposo! Muy bien, estamos bien. El profe Marcelo Ruiz es un crack que trabaja ahí, que maneja esta orquesta hace muchos años, él y su hijo. Y miren, miren el nivel del orquesta, realmente... Bueno, como vos decías, la música saca a los chicos de eso. Sí, es el arte, ¿no? El arte en general, sí. Genera muchas cosas lindas, así como lo genera el deporte. Que hacen grafitis, que hacen murales. Yo siempre lo entendí, yo soy deportista, hoy soy entrenador también, siempre jugué un deporte, y hoy soy entrenador y siempre entendí que desde el lado deportivo eso iba muy bien. Con los años en la política también pude darme cuenta que la cultura es quizá igual o más importante, ¿no? Legislador, le agradecemos muchísimo la visita. Sabemos que ahora en instante nada más comienza la sesión de la legislatura. Gracias por hacerse un tiempo y visitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia por escucharme. Y vamos a seguir trabajando. Sí, esa es la idea. Acá los que no me conocían ya me conocen. Tengo muchas buenas intenciones. Esperemos poder plasmarla en una legislatura donde somos 49. Poder convencer a algunos para que mis proyectos se puedan llevar adelante. Saludos grandes para Ariel Lordoñez, para Rodrigo Ponce de León, para Anito Rodríguez Bravo y Pablo Pelufo, que nos están mandando fotitos, escuchando el programa, llevando los chicos al colegio. Irónico, Rodrigo, porque dice a su hijo, que tiene seis años, dice, le interesa mucho el tema de Dett y lo manda una foto de Chaguito duriendo. No, no son grandes para todos. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!